Yo, estás pa' hacerte mami Los gorilantes también te pueden hacer reír, mi amor, tú sabes Yo, this is Jay-Z, it's 50, it's saying, I love you mami, listen En la nave fumando suerte el pelo, cintura chiquita, varilla el modelo Caliente pero el corazón como el hielo, si también me celas como los te celos Conduceme a mi idioma de piloto, puedes pedir eso, de eso es lo injusto Amigos nuevos, pues eso tengo el botón, besos en el cuello, vamos dando el toto Se pierde y no nos lucramos hasta el otro día, me gusta verte con luces cuando estás con la encendía Lo hicimos y eso que de mí tú no te fías, como un nigga baby mamá pero tú te sientes mía Vamos a subirlo donde quiera, que la espera se espera y no es por dinero que hay en la cartera Me tienen una loquera, si me llamas o salgas afuera, dame todas las fotos que me envías al cuero A mí na' más, tú conmigo y yo contigo quiero estar Dime más, más que amigos, solo sigo a ser real A mí na' más, tú conmigo y yo contigo quiero estar Dime más, dime más, más que amigos, solo sigo a ser real En la nave fumando, suelto el pelo, cintura chiquita, varí de modelo Caliente pero el corazón como el hielo, si también me celas como los te celos Conduceme a mi idioma de piloto, puedes pedir eso, de eso es lo injusto Amigos nuevos, pues eso tengo el botón, besos en el cuello, vamos dando el toto Amigos nuevos, pues eso tengo el botón, besos en el cuello, vamos dando el toto Gracias por ver el video.